¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Hoy, además, estoy acompañada. ¿Habéis visto eso que se mueve ahí? ¡Ay! ¡No lo acabo! ¿Betunino? ¡Es el Betunino! ¡Hola, Betunino! El Betunino hoy ha querido, pues nada, deciros hola. Porque nada más que me ha visto venir para acá para grabar, ha dicho, ¡Uf! Yo me voy para allá y me tumbo con esta allí que se está muy calentito. Y aquí está. Mira qué cara de dormido tiene. ¡Me lo como! Y como habéis visto en el título, hoy os traigo un haul de cosas. Porque mira, antes de que nos confinen ya para siempre, porque ya es que esto se ve venir, se ve venir que nos vamos a pegar una temporada en casa otra vez. Yo solo pido, por favor, que no haya que salir a aplaudir, pero sobre todo, sobre todo, que nadie ponga el resistiré. De verdad, que fue lo que más duro hizo el confinamiento con diferencia, al menos a mí, ¿eh? Ya te digo yo que es que... ¡Oh! ¡Ay! ¡Horror! Pero, en fin, el caso es que yo no sé a vosotras, pero a mí, esta historia que estamos viviendo ahora, a veces me da ansiedad. Si no me da por comer, me da por comprar. Tengo ganas de... No sé ni de qué tengo ganas. El caso es que me da ansiedad, que me da ansiedad. Y oye, pues mira, como estoy viendo que de verdad nos van a confinar de nuevo domiciliariamente, pues he querido comprar, he querido comprar, llenar mis ansias y pues ya que estamos, añadiros un poco a vosotras. Así que nada, empiezo porque hacía muchísimo tiempo que yo no iba a primar. ¿Cuánto tiempo hacía que yo no iba a primar? Pues no lo sé, no lo voy poniendo en un calendario, pero sí que es verdad que hacía mucho, mucho tiempo que yo no iba a primar. Y también te tengo que decir, que es que el bicho este sigue aquí, aunque no lo creáis. Aquí está, que es que él ha decidido hoy que es su sitio de siesta. Así que nada, se mueve de vez en cuando y uy, que no me lo espero. En fin, que realmente cuando he llegado a primar, pues la verdad es que... No te creas tú que tampoco me ha llamado muchísimo la atención todo. Hacía tiempo que no iba y pues no me perdió nada. Porque la verdad es que iba a por pijamas y otra vez me he venido sin ellos. Pero ¿cómo os quedáis? ¿Pero qué problema tengo yo con los pijamas? Porque, de verdad, que han traído pijamas nuevos y que son muy chulos, sí. Pero es que yo no me gasto 24 euros en un pijama, que es que... Que no, que no, que no me apetece a mí gastarme 24 euros en un pijama, aunque sea la prenda... Pues mira, ¿qué más voy a usar últimamente? Pero que no me apetece a mí... Que podéis llamarme rata, pero oye, que no me gasto yo 24 euros en un pijama. Que son muy bonitos, muy suaves, pero que... No sé, no sé. Ya me contaréis por aquí abajo. A mí me parecen caros 12 euros la parte de arriba y 12 euros la parte de abajo. Es que, pues mira, que no lo veo. Así que nada, encontré cosillas que me encantaron. Y yo, en concreto, iba a por pijamas y a por medias. Que, por cierto, es una cosa tonta que os voy a enseñar porque ya sabéis que yo no soy de enseñaros las toallitas, los algodones. No, la verdad es que no. Nunca os las enseño. Pero en esta ocasión sí os voy a enseñar las medias porque a lo mejor no las conocéis y de verdad que... Oye, que son fantásticas. Y son estos packs de medias que, bueno, me compré uno en tono natural y otro en el negro típico transparente. Entonces, las tienen en distintos... ¿Cómo decirlo? Pues no sé, quiero decirte que unas son las Glossy, otras son las Shine, que son estas, y otras son las Mate. O sea, que unas brillan mucho, otras son satinadas y otras Mate completamente. Estas traen 5 pares de medias y yo no sé a ti. Yo no sé a ti. Pero a mí las medias, raro es la vez que yo me la pongo y vuelvo y siguen viva. O sea, da igual dónde las compré porque la verdad es que me he comprado medias en Calcedonia que me han durado lo mismo. Y yo no estoy pa' tirar medias. No me apetece... Bueno, medias tengo que tirar. Ya te digo yo que es que no me duran nada. Pero que son muy caras. Y estos packs ya llevo un par de años usándolos. La verdad es que alguna vez, sobre todo las negras, sí que me duran de una vez para otra. Y, oye, son 4 euros. Son 4 euros que no te salen ni a euros el par de medias. O sea, así que ya te digo, sabes que yo no soy de enseñarte las típicas tonterías. Pero en esta ocasión, esta tontería me parece muy, muy útil y muy práctica. Y te la enseño. Que, pues mira, para una vez que yo voy a por una cosa concreta y me la traigo. Es que me da esta alegría enseñártelo. Me da esta alegría enseñártelo. Porque no hay ni una vez. Es que yo cada vez que voy pensando, voy a ir a comprar tal cosa. Me vengo con todo menos lo que yo iba buscando. Esto es otra cosa que iba buscando precisamente a Primark. De estas tenéis dos. Estas son las más baratas que cuestan 4 euros. Y son unas medias o legging. Yo lo llamaría legging porque no tienen pie. Esto va al tobillo como una malla normal. Y lo que pasa es que están por dentro llenas de pelito. Maravilla del señor. Andas tú por toda tu casa con todo tu Pepe calentito. Que es que además te digo una cosa. Al Pepe lo tenemos siempre un poco, pues como abandonado. Y el Pepe tiene que estar caliente en invierno. Bueno, si lo está todo el año, pues mejor. Pero que quiero decirte, que no se te refríe. Que por ahí las cosas... Mi abuela decía eso, ¿eh? Mi abuela decía, un día te va a resfriar con todo eso al aire. Porque claro, yo llevaba unas faldas demasiado cortas. Ay, qué tiempo. En fin, que ya que yo, ya sabes tú. Que yo marineo, marineo por ahí. Y llego pues al infinito. El caso es que estos legging son como una media muy gorda. Como una media estupida. Estiran un montón. Los voy a sacar para que los veáis. Yo me imagino que los conoceréis. Pero si no los conocéis, de verdad tenéis que conocerlos. Porque son la comodidad esta media legging. La comodidad. Espérate que yo, mira... Mira, mira que me voy a pegar aquí. 12 días para sacar la media legging esta. Ah, mira. Ya lo hemos conseguido. Y mira, la cinturilla. Bueno, yo he cogido la SM. Pero tenéis más talla. Y la cinturilla, aunque tú la veas enana. Estira una barbaridad. Pero un montón. Y esto, creo que no lo vais a poder ver. Pero tiene mucho pelito por dentro. Y por abajo, es lo que os digo. No tiene... ¡Oh! Que me he equivocado. Que sí que tiene pie. Que esto no es lo que yo quería. O sea que al final... Al final me traía unas medias... Unas medias con pelitos por dentro. Mira que estaba yo dudando. Porque había otras de 7 euros. Y estaba yo dudando entre las de 7 y las de 4. Y creía que lo único que se diferenciaban es que eran más gorditas. Pero no. Es que me he traído unas medias. Tupidas. Y llenas de pelo por dentro. ¿Qué me... ¿Cómo te parece a ti lo que viene siendo el día de hoy? En fin. Que si vais buscando medias legend estas con pelo por dentro. Pero sin pie. Estas no son. ¿Vale? Ya... Pues nada. Que sigo. Paso a otra cosa. Y ahora con toda la pena que me he quedado yo con los legend de pelo. Pues nada. Os enseño un pack de braga. Porque claro que sí. Un pack de braga que nunca sobren. Haga lo que haga tú. Ponte braga. Y oye. Me las encontré con etiqueta roja. Estas son de las hipster. Que son... Bueno. Pues estas que son más tipo pantaloncito. Más tipo short chiquitito. Y además son de las que son invisibles. No tienen costura. Bueno. Sí. Costura sí tienen en los lados. Pero quiero decirte que no tienen... Que son al corte de láser. Que no tienen ese ribete elástico ni nada. Y bueno. Oye. Pues me parecieron muy monas. Y sobre todo muy baratas. Porque este pack costaba 8 euros. Que ya lo sabéis. Porque esto siempre lo tiene Primark. Y lo tenía en 3 euros. A euro por braga. Oye. Como en el mercadillo. Y me pareció fantástico. Voy a intentar enseñarosla. A ver si lo consigo. Porque... Lo mismo ahora cuando lo abra. Pues son calzoncillos. Porque como... Yo cuando abro las cosas me doy la sorpresa. Pues nada. No. En este caso son bragas. Y oye que sí. Que me han parecido monas. Estas dos son con encajito aquí. Y en un color muy neutral. Que te puede ir perfectamente para cosas que se transparenten un poquito. Y esta pues es estampada. Esta no tiene encajito. Pero es estampada entera. Me da la sensación de que me las he traído grandes. Me da a mí. Me da a mí. Son la M creo yo. Son la M. Y yo creo que me las he traído grandes. No estoy segura. Pero el caso es que por estar rebajada. Pues la verdad es que no había más talla. Y oye. Yo que sé. Que me da igual. Tres euros. Tres bragas. Fantástico de la muerte. Me encontré con esta diadema. Que yo no entiendo el por qué. Yo soy fanática de la diadema. Es más. Esta me la voy a poner. Porque ya que la he sacado de aquí. Para verla. Pues mira. Me la voy a poner. Porque de verdad. Esto es una monada. Mirad. Qué bonita. Es que no me digas. No me digas tú. Bueno. Ahora mismo. Sin peinar ni nada. Pero. Que me encanta. Que así como. Como un cordón de oro. Y la verdad. Me parece que viste muchísimo. Y viene en pack. Con esta. Que es más finita. Y es una cadenita. Y cuestan cuatro euros. A dos euros cada una. Me ha parecido fantástica. Porque luego te vas al Zara. Y te encuentras este tipo de cosas. A seis, siete, diez, doce. Y oye. Estas dos. Pues fantásticas. Te voy a enseñar estas un poquito mejor. Y ya te digo. Pues es como un cordón de oro. Que me parece que. Oye. Que un look súper súper básico. Le plantas la diadema. Y que. Que ha triunfado. Así que nada. Cuatro euritos que cuestan. Y yo. Contenta con ellas. Esto es de Adrián. Pero yo le robaré alguno. Mirad que calcetines. Es que me muero de la risa con ellos. Me encantan. A Adrián le encantan los calcetines de dibujitos. Le vuelven loco. Y me volvió loca a mí. Este pack. De calcetines de cereales. Es que. Es que de verdad. Por favor. Que los trae todos. Que trae el Frosty de Kelo. El Choco Crispi. Los Rice. Todos los trae. Todos los trae. El del león. El del mono. El de los tres niños. Maravilloso. Me encantó. Y además son. Un montón de gorditos. Son un montón de gorditos. Son larguitos. Y me gustaron muchísimo. También hay. Pijamas y camisetas. De esta temática. Y aquí podéis ver. Como son cada uno. De verdad. No me digas que no son graciosos. Son una monada. Este pack tiene. Cinco pares. Y cuesta. Nueve euros. Es cierto. Que no es de los más baratos. Pero bueno. También es verdad. Que son. Pues bueno. Eso. Una edición así. Un poco limitada. Que no es. De lineal fijo de prima. Y que son súper graciosos. Una monería. Y por último. Por último. Te enseño. Lo que me he encontrado. Que es que me ha enamorado. Porque yo no sé tú. Pero a mí. La Emily en París. Me está volviendo loca. ¿Tú has visto Emily en París? Porque la están poniendo en Netflix. Que realmente es una serie. Pues de lo más basicona. Entretenida. Sin más. Pero yo qué sé. Yo viendo las calles de París. Ya me contento. Porque ya me contento. Este año. Que no podemos viajar. Que no nos podemos mover de casa. O al menos. Eso. Eso es lo que se supone. Que tenemos que hacer. Yo no lo hago. Desde luego. Yo no estoy viajando. Y es lo que más. Hecho de menos. Desde que empezó todo este lío. Y mira. Ver esas calles de París. Tan bonitas. Me imagino. Cuando estuve allí. Por allí andando. Yo feliz de la vida. Y esta niña. Que se me pone cada cosa. Se me pone cada look. Que a mí. Me tiene fascinada. Y entonces. Vi yo esto. ¿Qué es esto? Pero qué tipo de chaqueta. Pero qué. Pero qué cosa tan monísima de chaqueta es esta. Me ha vuelto loca. Me ha vuelto loca. Perdía. Mira. Viene forrada. Eso sí. Me parece muy bien. Los bolsillos son de mentira. No. 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 Eso me ha parecido a mí. Una pequeña tragedia. Porque a mí me encanta. Meterme las manos en los bolsillos. Y bueno. En fin. Que somos las tontas de los bolsillos a veces. Porque a lo mejor ni los usa. Pero tú los quieres. Y el caso es que bueno. Viene esta tela así. Un rollo Chanel. Con los flequitos en la solapa. Que creo que podéis estar viendo ahí. Dos botones aquí. Porque no se abrocha. Son de adorno. Y además a mí me gustaría hacerle un cambio. Y ponerle un par de botones dorados. O de perla. Que los estoy buscando. Y se los quiero cambiar. Y bueno. Ahí me estás viendo con ella. Ya te digo. Me tiene enamorada y fascinada esta chaqueta. Me parece que tiene muchísimas posibilidades. Y que qué quieres que te diga. Que a mí me ha encantado. Me ha encantado. Pero es que encima. Encima. Me la he encontrado con etiqueta roja. Que sí. Que me la he encontrado con etiqueta roja. Esta chaqueta valía 30 euros. Y a mí me ha costado pues la mitad. 15 euritos. ¿Cómo te queda? ¡Ja! Yo contentísima. La verdad. Loca de contenta con mi chaqueta nueva. Y con Primark ya hemos acabado. Y nada. Que paso a Lefty. Que precisamente. Volviendo a deciros. Todo el lío de los confinamientos. La verdad es que yo. Quería chándal. Quería chándal. Y había visto a través de la web. Que tenían unos pantalones de chándal. Súper baratos. La verdad que fantástico de precio. Pero claro. Me apetecía toquetearlo. Porque no sé si lo sabéis. Pero Lefty. Ya tiene su tienda online. Ya tiene su tienda online. La perdición. Ahí estamos ya. Pasándolo mal. Vamos a tapar. Una duda que a mí me surge. Con la tienda online de Lefty. Es. Si las prendas rebajadas. También. Se van a poder comprar. A través de online. Y no nos las van a dejar. Ahí. Como antes decían. Esta prenda. No la puedes reservar. Porque es de rebaja. Pues ahora lo mismo. Esta prenda. No la puedes comprar. Porque es de rebaja. Eso ya lo veremos. El caso es. Que Lefty. Ha abierto su tienda online. Y que. Si tú no te quieres mover. Ya puedes comprarte. Esto que me he comprado yo. Y me traje este. Oh. Que te lo enseño del revés. Este pantalón de. De chándal. En. En este lila. Tan bonito. Y en realidad. Me he traído dos. Me he traído este. Y me he traído uno rosa. Que es este. Lo tengo puesto. Si. Porque si. Porque tú no sabes. Lo cómodo que es esto. La verdad es que. Cuando los toqué. Me parecieron. Super finillos. Porque realmente. Es muy finito. No se transparentan. Absolutamente. Nada. Pero son finitos. No son el típico. El chándal. Con el pelito por dentro. Y toda la historia. Este no tiene nada. Ya lo puedes ver aquí. Pero. Increíblemente. Tienen una tela. Que es calentita. O al menos agradable. Que no pasa frío con él. Y que oye. Que me encanta. Que es súper agradable. Es la piel. Que se estira contigo. Se adapta a tu cuerpo. En fin. Yo me he traído la L. En los dos. A mí los chándal. No me gustan ajustados. Sé que se llevan ahora mismo. Muchísimo. Muy ajustados. Como mallas. Pero a mí es que me gustan. Como un chándal. Y entonces. Pues ya os digo. Me traje este lila. Y el rosa. Que ahí puedes estar viendo. El rosa. Porque es exactamente igual. Es exactamente igual. Que el lila. Pero en ese color. También tienen. Su sudadera. A juego. Pero a mí. Pues la sudadera. Es que no. No. A mí me gusta más combinarlo. Con jersey de lana. O con Rebecca. Como lo llevo ahora. Así que no. No me apetecía. Meterle la sudadera. Exactamente igual. Además me parecía. Un pijama. Y pues no. No me interesó. Mucho. Pero sí que es cierto. Que os lo recomiendo. Muy mucho. Porque tienen un precio. Espectacular. Y porque vas hasta tú. Cómoda. De la muerte. Además hay más colores. Yo me he traído estos dos. Pero también lo hay en negro. En burdeo. En azul marino. Creo que en verde botella. Un montón. Y tienen un precio. De. 5,99. Vamos. 6 euros. Más barato que en primar. Más barato que en primar. Porque en primar los vi a 8 euros. Y esta gente los tienen a 6. Así que oye. Fantástico de la muerte. Y por último. Me voy a Shein. O Shein. Como tú quieras llamarlo. Que soy yo la única idiota de YouTube. Que paga las cosas en Shein. Junto con Dianina XL. Sí. Sí. He caído. Se me han tojado estas dos cosas. Y las he pedido. Porque oye. Porque si me gustaban. ¿Por qué no las iba a pedir? Pero que aquí le llegan las cajas a la gente. Ala. Ahí. A atropel. A atropel. Le llegan las cajas de Shein. Y a mí. Pues mira. Ni un triste jersey. ¿Qué le vamos a hacer? Me da exactamente igual. A mí se me ha antojado esto. Y ahora mismo te lo enseño. Porque la verdad es que. Es algo que llevo tiempo buscando. Me gustaba desde principios de temporada. Pero. Aquí los he encontrado más baratitos. Así que. Te enseño. Ya me imagino que sabréis. Como vienen las cosas en Shein. Que vienen en estas bolsitas de plástico. Y lo primero que te enseño es. Este chaleco. Que me ha encantado. Me ha encantado el chaleco. Me encanta el tono. Y es como me lo esperaba. Y como me lo esperaba entre comillas. Ahora te. Ahora te cuento. En la sisa no tiene absolutamente nada. Ningún. Ningún ribete como. Como en el cuello. Lo tiene aquí abajo también. La parte delantera. Es más corta que la trasera. Y es bastante gordito. No creas que va a llegarte algo. Finito. No, no, no. Es gordito. Es suave. Esto te va a abrigar. Pero. Aquí lo podéis ver. Esto es una. Uno XL. Esto. Esto es una 1 XL. Mi intención era. Comprarla para que fuera. Oversize. Para que me quedara. Súper largo. Y súper grande. Aunque en Shein. Ya sabéis que están las medidas. Y que bueno. Yo. Yo ya. Yo las vi. Yo las vi. Pero no sé. Aún así. Al ser una 1 XL. Pues me hizo la idea. De que sería grande. Y esto. Esto que. Esto que 1 XL es. Esto que 1 XL es. Es que ya. De verdad. Por favor. En fin. El caso es que eso. Sí que me ha defraudado. Con Shein. No esperaba que la ropa curvy. Fuera medio curvy. Porque ya te digo yo. Que esto. No es una XL. Es que no es una XL. Es que ya lo estás viendo aquí. Esto es. Una 40. Si acaso. Ahí me lo estás viendo puesto. La verdad es que estoy contentísima con él. Me ha gustado muchísimo. Mi intención era que fuera más grande. Ya te lo he dicho. Pero. De todas maneras. Me ha gustado un montón. Y me ha salido por un precio estupendo. Porque. Entre otras cosas. Tal y como accedes a Shein. Te van dando. Códigos de descuento del 15%. Envíos gratis. Y es más. Yo en esta ocasión. El pedido que hice. Tenía el envío gratis. He tenido un 15% de descuento. Y encima. Me han ido dando puntos. Que se convierten en dólares. Para que luego. En el siguiente. Pedido. Te vayan descontando. Así que oye. Me ha gustado mucho el rollo. Volveré a pedir. En algún momento de la vida. De momento. Estoy contenta. Con lo que me ha llegado. Y te enseño. Lo último que compré de Shein. Esto es lo otro que he comprado en Shein. Me tiene locamente enamorada. Y ahora lo vas a ver bien. De verdad me tiene loca. Mira la manguita. Que hace dos volantes. En una lana gordita y suave. Va entero calado por delante. Y por detrás. Con su botoncito tipo madera. Y después de pedirlo. Me he enterado que es un clon de Zara. Yo no lo sabía. No tenía ni idea. Así que. Pues bueno. Lo siento Amancio. Pero lo he encontrado en Shein. Y la verdad es que. Me tiene loca. Me tiene enamorada. Me encanta este. Este jersey. Bueno. Esto es un chaleco. Porque es un chaleco. Al no tener manga. Yo pedí la talla M. Y vienen más bien grandecitas. Si hubiera pedido una S. Yo creo que me hubiera estado bien también. Pero prefería que me estuviera más bien. Suelta. Y no sé qué piensas tú. Pero a mí de verdad. Es que me encanta. Me parece súper bonito. Y que le voy a dar muchísimo uso este invierno. Es que es tan. Es que. Amor. Amor de chaleco. Esto. Pues me ha encantado. Me ha encantado a mí. ¿Qué quieres que te diga? Me ha vuelto loca. Y fin. Yo espero que te haya gustado todo lo que te he traído hoy. Todavía estás a tiempo. Porque oye. El Letty es online. El Shein es online. Y el Primar no. ¿Qué le vamos a hacer? El Primar no es online. Pero oye. Que tampoco. Ya te digo yo que tampoco. Tampoco te vuelves loca. Y lo digo porque habrá gente que el Primar le coja lejos. Y no puede ir. Porque esté confinado municipalmente. Entonces. ¿Qué le hacemos? Que no te vuelvas loca. Que hay cositas online. Y que si tienes la misma ansiedad que yo. Porque te lleguen prendas nuevas a casa. Pues mira. Aquí te he traído yo. Una ristra de cosillas. Que a ti a lo mejor te pueden interesar. Y aquí acabo. Ya solo queda decir que hasta otra. ¡Adiós! ¡Mua!